El meme, así que esto es Itatí Tienda Oficial, es increíble que podamos tener la capacidad para reírnos de nosotros mismos, en estos tiempos necesitamos más alegría porque tomar las cosas muy a pecho no nos hace bien, hay que tomarlas con humor. En nuestras colecciones encontrarás mucho humor, están hechas para hacerte reír y desde que te pones la camiseta ya estás en modo divertido, en modo relajado y incluso en modo empoderado, porque si sabemos reír también sabemos levantar la voz. Quiero agradecer a todo mi equipo por el gran esfuerzo de todos, porque este día sin ellos no se hubiese hecho realidad. Esto lo dedico a mi papá, a mi compañera de vida, que recientemente falleció, mi madre, que estoy segura que está aquí con nosotros, en algún rincón de este lugar, muy emocionada y aplaudiéndome por este proyecto de ayudar a las demás mujeres de mi país. Y esto es Itatí, moda con propósito. Durante varios años me he reído y divertido mucho disfrutando de su gran sentido del humor en cada meme que han compartido. La expresión, ¡alguita Luciana! se ha convertido en una serie de una frase ofensiva, en un eslogan social, producto de su gen y creatividad compartido por miles de personas en diferentes países a través de las redes sociales. Hemos tomado la esencia de estos memes para usarlos en apoyo al movimiento de empoderamiento de la mujer, con frases que además de humor contengan un mensaje social positivo, audaz y, como se ve, sarcástico. Por más que nunca necesitamos levantar y unir nuestras voces de manera consciente, cada que entra en su prensa debe ser parte de este movimiento. Las mujeres somos seres imprescindibles en el desarrollo humano y seguridad, somos unas personas y hemos estado siempre presentes, aportando nuestro talento y esfuerzo para el progreso de los caminos. Es vital que se reconozca nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos y nos trate con el maldad. Levantemos la voz. Esta es la colección que inspira el concepto de este pedo. ¿Qué mejor que Soraya para apoyar el movimiento de empoderamiento de la mujer? Que más allá de su locura, de su maldad y fuera del melodrama, es una mujer fuerte, segura de sí misma, que no se deja humillar por nadie y que siempre va para adelante. Ni una menos. Esta colección está inspirada en este movimiento feminista. No a la violencia contra la mujer. Recuerda que todo lo que elijas en este sitio, representa también una aportación para la fundación Origen, que lleva más de 20 años haciendo una gran labor, beneficiando a más de 1.300.000 personas de más de 1.500 comunidades. ¡Malditas viciadas! ¡Levantemos la voz! Y bueno, agradezco muchísimo que me hayas creído, que hayas confiado en mí, que me hayas apoyado y me hayas presentado a esta mujer tan hermosa y que haya tenido, tenga chance de conocer esta fundación tan importante, con tantos años, tan sólida, que ha ayudado a tantas mujeres. Y muchísimas gracias porque creen en mí y están colaborando que yo pueda sumar con un poquito con lo que yo pueda con todo mi amor. Hace este proyecto, primero pensé como mamá en mis hijos y pensé en mi hija María como mujer. Y ella es la que encabeza esta campaña. De hecho, falta como dos días a la escuela, ya lo repondremos para ser la top model y le intume fotos con todos los productos. Y viendo a los ojos de mi hija, sí quiero un mundo mejor para ella, quiero un país mejor para ella, quiero un México mejor para ella, donde tenga las mismas oportunidades que los hombres. En mi caso, yo siempre le prometí a Dios y se lo sigo prometiendo, pero en la medida que yo pueda y Él me preste vida, voy a seguir ayudando. Y uno de los ejemplos más importantes para mí, que me apoyan en esta causa feminista, es otra feminista increíble, la señora Carmen Salinas, a la cual amo como si fuera mi mamá. Es un momento para mí muy difícil, porque se murió mi mamá y ahora es de la mujer que es como mi mamá. Pero ella, que sé que los milagros existen, esperamos en Dios y vamos rezando para que esté mejor. Lo importante es que ella me demostró con su amor y con su cariño y a través de todo su arte, de sus películas, de sus telenovelas y de aventurera, la gran capacidad que tiene de ser mujer. Y cuando hace muchísimos años hicieron la adaptación de aventurera para teatro, que tengo el gusto de decir que la escribieron para mí. Ella llegó y yo tenía como 19 años y me dijo, es que no va a haber una aventurera como tú. Y me apoyó en mi carrera artística hasta el día de hoy y me apoyó con mis hijos. Y bueno, pues la viernes de la primera comunión, el mejor regalo fue de mi madre hermosa. Y este día, porque de pronto pensé hasta retrasar la rueda de prensa, porque emocionalmente me movió mucho y me sigue moviendo, y quiero que salga del hospital lo antes posible. Pero pensé en que si estuviese desperta ahorita, me diría, no, y a ti tienes que hacerlo, y estaría sentada aplaudiéndome, porque si hay una mujer que me ha impulsado para ser lo que soy ahora, y lo que soy ahora como artista se lo debo a Carmen Salinas. Entonces, esto va para Carmen y va para todas las mujeres que han contribuido en nuestra vida como mujeres. Otra mujer fantástica, otra mujer resiliente, otra mujer que a pesar de todas las cosas tristes y duras que le han tocado vivir, le ha dado la vuelta a la vida, y es una mujer exitosa, emprendedora, creativa, humana, amiga, madre, y nos sigue llenando de talento. Yo no hay concierto que no me quiera perder de ella, porque verla en el escenario es un espectáculo, y yo como mujer la admiro mucho, y su serie va a estar increíble. Yo con mi comadre nos hablamos, porque un día sí, un día no, un día sí, un día no. Fíjate que yo no, yo ni siquiera inventé la frase, estaba escrita para el personaje y era para una villana de los 80, así fue, de los 90, así fue. El público la hace suya, y empieza malditalizada esto, malditalizada lo otro, y le da otra connotación, que le quita el ofensivo, y entonces hasta, bueno, empiezo a hacer campañas, se llama Sola en la oscuridad, y interpreto a una mujer ciega, que tiene que salvar su vida, sin ver, en la oscuridad. Vamos a ver si se logra salvar o no. Hay grandes razas. El 2 de diciembre, que nervios, les digo que yo estoy ahorita en ensayos generales, no tan nerviosa, porque es misterio, es una obra de misterio, entre terror y misterio, y creo que ese es el género que es el más difícil en el teatro, porque es como que siempre te genera más la comedia, y llevar el misterio, y que la gente realmente, como estás en vivo, no tienes muchos efectos, aunque esta obra sí tiene algunos efectos, pero casi todo lo hacemos nosotros como actores. Entonces, ese suspenso, crear ese suspenso, hay que salir bastante, ojalá, ojalá que se suceda.